Los problemas financieros que viven los productores de café son muchas veces el dolor de cabeza más grande que afrontan en la región sur y en otras partes del país. En muchos de los casos, tienen que poner a responder hasta la finca para poder accesar a financiamiento y así continuar con el negocio del grano de oro. Es por eso que en el Icafé están impulsando el proyecto que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa llamado FONAS Café, que es un fondo que sirve para sostener a los productores. En el Instituto esperan el apoyo por parte de los legisladores. De hecho, estamos trabajando en algunos temas como el FONAS Café, que es un fondo de sostenibilidad para la caficultura. Ya está en el proceso en la Asamblea Legislativa. Esperemos y esperamos que podamos lograrlo pronto para tener una herramienta que nos pueda conducir a la acceso al crédito y que no tengamos que poner a responder nuestro patrimonio ya disminuido y nuestras fincas. El presidente del Instituto del Café de Costa Rica explicó a Canal 14 en su última visita al Cantón cómo se sustentaría el programa FONAS Café y cómo puede ser vital para que los productores de nuestra región, que en muchos casos pasan grandes penurias, puedan salir adelante con sus producciones. El FONAS Café se sustentaría de aquel fideicomiso cafetalero que ya se dio y ahora viene la recaudación. Entonces, que esa recaudación vaya a ese fondo, que este fondo pueda dar avales, pueda dar garantías para no poner a responder nuestras fincas y que se flexibilice el crédito y que se vuelva accesible para la agricultura. En el ICAFE esperan que los productores generaleños pongan presión ante los diputados actuales para intentar que el proyecto salga adelante en este cierre de periodo legislativo 2014-2018. Esto es importantísimo, es fundamental y más bien aquí lanzaríamos nosotros el reto a los generaleños que hablen con sus diputados para que ojalá en esta legislatura, antes de que tomen posesión los nuevos diputados, este proyecto ya sea ley de la república y pueda ser la herramienta para buscar el crédito para hacer la reactivación cafetalera. Estas propuestas buscan darle apoyo a uno de los sectores más importantes de la agricultura en Costa Rica y en una región de producción de alta calidad.